... Buenas noches, ¿qué tal están? Seguro que hoy bastante más animados, porque yo no sé qué pasa, pero la vida ya parece que empieza a tomar otro color. Y es que estamos a punto ya de pasar el primer día de fase 1 en toda Castilla y León. ¿Y saben qué es lo que más nos va a apetecer hacer cuando todo esto vaya avanzando? Pues ver a la familia. Esa es una de las respuestas que han dado ustedes en el sondeo de Sigma 2 para RTVE Castilla y León. Se realizó entre el 14 y el 19 de mayo a 1.200 ciudadanos a través del teléfono. Y esta semana vamos a ir desglosando en este espacio los contenidos de esa encuesta. Y para ayudarme en esta tarea van a estar nuestros fieles tertulianos. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Quintana Paz. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y Rafa Daniel, que es el director delegado de la Economista en Castilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches. Preguntaba lo primero si habéis estado ya en alguna terraza. Yo he pasado al lado de una terraza, no me he atrevido a sentarme porque tenía que trabajar, pero la verdad que daba gusto verlas. Estaba hasta arriba y muy buen ambiente. Y también muy respetuosa la gente con las distancias. Yo no he ido. Yo todavía no. No me ha dado tiempo. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Bueno, vamos a tener tiempo, afortunadamente. Bueno, pues si os parece y si les parece a ustedes, vamos ya a comenzar con la primera pregunta del sondeo. ¿En qué medida está afectando la crisis a la situación económica de su hogar? Para respondernos, para saber lo que han dicho ustedes en ese sondeo de Sigma 2, nos va a acompañar una tercera invitada esta noche. Olivia Guillén, buenas noches. Buenas noches, Mati. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha respondido? Pues la crisis del COVID-19 está pasando factura a los hogares de Castilla y León. La situación está afectando bastante, muy negativamente, a la economía doméstica del 31,4% de la población. Sin embargo, un 21,8% asegura que la crisis no le ha afectado nada. En cuanto al sexo, el alcance económico es similar entre hombres y mujeres, pero sí hay diferencias por grupos de edad. Las personas entre 30 y 44 años son las más afectadas. Muchas gracias, Olivia. Así están, esa es la situación, eso es lo que se ve, ese impacto económico, lo tenemos ahí. Y la edad, entre 30 y 44 años, es lo que mayoritariamente, el colectivo que mayoritariamente sufre esa crisis. También es la trama de edad, precisamente los 30 años, que ya padeció la otra gran crisis económica. Sí, bueno, los tramos más bajos seguramente son tramos castigados en general por nuestro sistema. Es el tipo de trabajador que está en el paro, es el trabajador joven, menor de 30 años, paro, precario, con lo cual, realmente, pues de mal a todavía peor le ha costado. Y luego, los más altos de todo, evidentemente, son, hay que decirlo, son los privilegiados. Los jubilados son los privilegiados. Los jubilados van a mantener, de momento, exactamente el mismo nivel de ingresos que tenían antes. Entonces, todas las personas, sin embargo, que están en la economía productiva, pues es normal que están, sobre todo agrupadas en esa franja de edad, es normal que sean los que más padezcan. Y, precisamente, los jubilados probablemente vuelvan a ser un poco el rescate, como ocurrió en la crisis del 2008, de alguna manera el apoyo que van a tener muchas familias a la hora de poder superar esta crisis, que realmente queda, está empezando ahora y, lamentablemente, desgraciadamente, va a ser muy dura, ¿no? Y va a haber que hacer, otra vez, va a haber que hacer, probablemente, sacrificios y va a haber que tomar medidas que sean un poco agradables. Y, fundamentalmente, lo que tú apuntabas, van a volver a afectar a esos tramos de edad que ya vivieron la crisis de 2008, de la construcción. El presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos Margarida, nos acompaña también en este programa, pero no aquí presencialmente, está al otro lado del hilo telefónico. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por estar aquí para analizar con nosotros esos datos. Yo me centro, en primer lugar, en ese 31,4% que considera que le está aceptando de forma negativa. Un porcentaje, yo no sé qué opinará, pero, en mi opinión, no es demasiado elevado. Buenas tardes, Nati, muchísimas gracias por invitarme. Y saludos también a Miguel Ángel y a Rafael Daniel. Bien, pues, lo estaban diciendo, tanto Miguel Ángel como Rafa, estamos hablando de un grupo de edad en donde es más inestable el puesto de trabajo. El problema que estamos teniendo en la percepción de la economía, si es buena o es mala dentro de los hogares, depende también del tipo de trabajo que vas teniendo o que tienes. Nos hemos encontrado que en el mercado laboral mucha gente que estaba dependiendo de los sistemas estacionales, encontrar trabajo los fines de semana o trabajaban los fines de semana o en Semana Santa o en verano, pues han encontrado que no han encontrado ningún tipo de trabajo porque estaba todo paralizado. Eso está dentro del 31% que estábamos diciendo o que estaba diciendo la encuesta que estaban muy afectados por la economía de los hogares. Pero también es cierto que tenemos los trabajos temporales. Hay que acordarse y hay que recordar que Castilla y León tiene más del 70% de su empleabilidad, de sus empleos, que son temporales. Y que prácticamente también más del 70% estamos en el sector de servicios. Y precisamente no es un sector de servicios de valor añadido, es decir, que produce, sino que es de consumo directo por parte de los castellano-leoneses. Por tanto, tenemos ahí un problema de percepción muy importante y que es una realidad. Debemos ver una realidad, que hemos parado la economía y que se han parado los ingresos de muchas familias. Un 21,8%, casi un 22%, ha dicho que no le ha afectado nada esta crisis. ¿Puede ser debido a lo que decía también esa temporalidad e incluso al hecho de que muchísimos ciudadanos, miles de ciudadanos en Castilla y León están afectados hoy por hoy por un ERTE, es decir, que tienen al menos la solución resuelta temporalmente? Claro, es muy importante las acciones que tuvo el Gobierno en un inicio porque lo que hizo fue estabilizar. Estabilizar los puestos de trabajo y, por tanto, las empresas, el tejido productivo a través de los ERTE. Pero tiene que haber acompañado también de certidumbre en la gestión económica. Tanto certidumbre en la Unión Europea, en todo lo que se nos va a ayudar en esos momentos, en lo que hace el impacto del COVID, y también certidumbre en la gestión económica que están haciendo los gobiernos, tanto nacional como autonómicos, para poder solventar no solamente la COVID-19, sino también la gestión del día a día de lo que es la actividad económica y social de España, y en ese caso de Castilla y León. Las dos cosas se entrelazan y el ciudadano tiene que ver las dos cosas al unísono. Por eso es tan importante que todas las partes se pongan de acuerdo, tanto la patronal como los sindicatos y como el Gobierno, a la hora de reactivar la economía y de seguir unos criterios lógicos y coherentes con dos objetivos. Primero, crear certidumbre en el ciudadano para que pueda consumir, porque no deja de ser el motor de la economía. Si no hay consumo, no hay actividad productiva por ninguno de los casos y tampoco hay impuestos, por tanto, para generar dinero en el Estado. Y si no hay una buena gestión, no hay un dinero, digamos, coherente por parte de la Unión Europea que pueda venir para solventar todos nuestros problemas. Ya por último, Juan Carlos, su colegio habitualmente saca a la luz estudios sobre la evolución de la economía. En este caso yo le pido que haga una valoración en otro aspecto. ¿Qué hay que ser? Más optimista que pesimista a la hora de afrontar el futuro económico. ¿Cómo hay que verlo para que sea más fácil salir de esta V? Bueno, sí. Hay que ser realista. Realista. Hay que ser realista. El optimismo, si no va acompañado con unas medidas que solucionan, al final se transforma en un fracaso. Y el pesimismo puede hacer que no vayas más allá de donde tienes que ir. Hay que ser realista. Hay que ver todas las cosas encima de la mesa y tomar decisiones que en algunas ocasiones nos vamos a equivocar, porque somos humanos, lo digo muchas veces, pero intentamos que las equivocaciones sean las menos posibles. Lo que sí que es cierto es que toda la información que podemos tener encima de la mesa, no estoy hablando del ciudadano, estoy hablando de los gobiernos, evidentemente de los empresarios, patronales, etc., tiene que ser gestionada con muchísima coherencia y muchísima delicadeza, porque cualquier movimiento que hagamos mal en un momento determinado trae una serie de consecuencias bastante graves. Por eso tenemos que ser realistas. Con el realismo yo creo que ya llega el optimismo por sí solo. Muchas gracias por habernos atendido y por esta valoración de estos datos de la encuesta de Sigmados. Gracias, Abel Sondeo. Un abrazo a todos. Gracias. Hay que ser realista y la situación que invita. ¿A ser un realista pesimista? Bueno, yo coincido con Juan Carlos en que hay que ser realista, pero yo diría realista en el diagnóstico de la situación, es decir, hay que saber bien dónde estamos, pero hay que ser optimista a la hora del tratamiento, porque siempre hay que empujar, impulsar. Desde el desánimo difícilmente se pueden mejorar las cosas. Efectivamente hay que conocer los problemas que tenemos, los problemas que vienen. Un poco coincido también contigo en que quizá la encuesta es muy optimista, pero yo creo que la crisis todavía no ha hecho más que empezar, desgraciadamente. Pero sí, yo creo que... Y estamos dando pruebas, porque dentro de las posibilidades que hay, los sectores afectados se han ido actualizando, recomponiendo, buscando fórmulas ingeniosas, las empresas han adaptado su producción a las necesidades. Y yo creo que los españoles tenemos también esa capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos en los momentos peores, ¿no? O sea que... Pues pesmoso. Miguel Ángel, pesimista me da a mí, tú, ¿eh? Hombre, ya tildarlo de pesimismo ya es como que estás negativo, ¿no? Pero es realista. A veces ver las cosas mal no es ser pesimista, es ser realista, porque las cosas están mal. Yo creo que estamos en un periodo de ínterin, ¿no? Ahora en junio, a finales de junio, hay una reunión muy importante, ¿no? En el Consejo Europeo. Y ahí vamos a ver realmente en qué medida Europa va a funcionar, porque esa es una de las cosas para las que está Europa, ¿no? Para ayudar a los países miembros. ¿En qué medida Europa va a funcionar y va a ayudar a países como España, que están en una situación muy complicada? Bueno, yo creo que a partir de ahí podremos hablar ya de por dónde vamos y por dónde no vamos, dependiendo de qué consiga el gobierno allí, dependiendo de cómo se tome lo que le digan al gobierno allí. Es decir, si nos tienen que prestar mucho dinero, dicho así de sencillo, es probable que los países que nos van a prestar muchísimo dinero también nos piden hacer cosas. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer las cosas? Y las cosas que nos van a hacer van a ser medidas que garanticen que en el futuro devolvamos el dinero, como es lógico, porque la gente cuando presta dinero lo que espera es que luego se le devuelva. ¿En qué medida el gobierno que tenemos va a estar dispuesto a hacer las reformas? Que no son reformas que castiguen, ni mucho menos bien tomadas, son reformas que están pensadas para que devolvamos el dinero y por lo tanto están pensadas para que seamos solventes en el futuro. Es decir, están pensadas para nuestro bien, pero reformas que España lleva años y años sin hacer. La anterior crisis salimos de ella sin hacerlas y ya veremos en estas. Entonces, no se está hablando mucho de esto y por eso pienso que estamos con una especie de momento de ínterin. Yo quiero ir introduciendo temas en esta noche porque en la actualidad es lo que marca realmente este espacio, este más que palabras. La crisis sanitaria nos ha dejado hoy la primera crisis política del Ejecutivo regional. Germán Barrios presentaba este mediodía su dimisión, se lo hacía el presidente de la Junta, alegaba motivos personales, lo hacen en el peor de los momentos posible para un responsable de políticas laborales. No es el momento para abandonar y se supone que para abandonar en este momento es que hay algo más detrás. Y esta misma tarde ya había fuentes que confirmaban que lo que hay es diferencias irreconciliables con Francisco Igea, con el vicepresidente de la Junta. No es el mejor momento ni mucho menos. Decía un amigo, que es también colaborador vuestro, Guillermo Garavito, le voy a decir, claro, los motivos personales son Francisco Igea. Francisco Igea son los nuevos motivos personales. Sí, ignoro, yo creo que se ignora, ¿qué más? Aparte del nombre, aparte de los problemas. Pero sí que es cierto que a veces uno esperaría, que tiene muchos lados positivos, y yo aquí los he destacado en la gestión de esta crisis, a veces uno desearía que tuviera menos obsesión por figurar en todas partes. Es el vicepresidente, pero al final parece que es el presidente, el vicepresidente, el consejero, el que trae, el que viene, y ahora también, desgraciadamente, el que hace que otros se vayan. Bueno, en círculos económicos, yo creo que ya desde hace tiempo se conocían las diferencias que había, quizá no tanto las diferencias en cuestiones de fondo, de política, sino un poco en el trato. El consejero de Empleo, que le nombró precisamente Ciudadanos, dentro del pacto de gobierno que firmaron con el Partido Popular, pues yo creo que se encontraba, y así a nosotros nos lo han contado fuentes sindicales, desautorizado a veces cuando tomaba decisiones del diálogo social, por ejemplo. Pero su figura fue clave, porque en la última reunión que tuvieron, si Germán Barrios no hubiera mediado, seguramente los sindicatos se hubieran levantado de esa mesa del diálogo social, por una intervención de IGEA. Sí, bueno, Germán Barrios ha sido muy laudeado hoy, tanto por patronal como por los sindicatos, como hombres de talante. Es verdad que Francisco IGEA tuvo enfrentamientos con motivo de la huelga de funcionarios con los sindicatos, los desencuentros con los sindicatos, muchas veces demasiado expuestos públicamente, han dificultado mucho la labor de Germán Barrios. Y bueno, yo creo que además del fondo de la cuestión de la dimisión, en un momento muy complicado, hay que tener en cuenta la forma. Se ha producido justo cuando han presentado un plan de choque de medidas de la Junta a favor del empleo, con ayudas a empresarios, a grandes empresas, a pymes, a autónomos, y una hora después de que el consejero no apareciese en la rueda de prensa que estaba prevista, que iba a celebrar. Con lo cual, yo creo que ha sido un verdadero portazo, contamos nosotros en el economista Francisco IGEA por parte del consejero. Hablamos de un momento complicado, porque además a la coyuntura laboral que hay de tanta incertidumbre, hay que unir una más que nos toca directamente. El viernes, Renault va a presentar su plan estratégico para todo el mundo. El objetivo es ahorrar 2.000 millones de euros y pone en la cuerda floja el futuro de cuatro plantas en Francia. Pero el gobierno francés, que además tiene el 15% del accionariado en el grupo del rombo, está muy lejos de aceptarlo y de hecho empieza ya a lanzar amenazas que son avisos. Lo ha dejado muy claro. No permitirá ningún cierre en Francia y es más, dice que el país galo debe ser donde se concentren las plantas más competitivas y de donde salga el coche eléctrico. Exijo que Renault no cierre plantas y no despida trabajadores. Renault dejaría de ser competitivo y continuaría amenazado. Y en dos, tres o cuatro años, un ministro de Economía, lamentablemente, tendría que anunciar que Renault cerrará porque no permitimos que se reinvente. Este aviso de navegantes de Renault suena muy mal. A Renault suena mal para Castilla y León. Bueno, yo creo que eso entra dentro un poco de la cuestión política. El gobierno tiene que dar la sensación de que defiende la permanencia de Renault, la continuidad de Renault en Francia. Pero el ministro lo ha dicho, pero al revés. Es decir, la manera de que Renault sobreviva probablemente no es no cerrando las plantas que tiene allí en ese país porque no son competitivas. La diferencia con las plantas españolas es clarísima en cuanto a competitividad. Esperemos que al final la decisión sea una decisión empresarial por mucha presión que haga el gobierno francés. Hay una discusión que estaba ya antes de la llegada de la pandemia, pero que después de la pandemia se ha hecho absolutamente vigente y esta noticia es una prueba de ella, que es la discusión sobre la globalización, sobre los estados y lo global. Parecía que la globalización era imparable y que los estados iban a tener cada vez menos importancia, más incluso todavía en la Unión Europea, donde nos íbamos a quedar subsumidos en un marco global, la Unión y cada estado iba a tener menos importancia. Creo que noticias como esta dan prueba de lo contrario. Es decir, cuando hay que hablar de cerrar, cuando hay que hablar de medidas económicas, no se aplica una lógica económica, sino una lógica nacional. El Estado francés, que para algo posee el 15% del accionariado, evidentemente no lo posee por motivos meramente económicos, sino también políticos, está diciendo, vas a hacer eso, pues perjudica a quien sea, pero no a tu país, porque Renault es francesa. Y esa tendencia, que ya venía de antes, esa tendencia explica el Brexit, esa tendencia explica en buena parte la elección de Trump en Estados Unidos, estamos hablando ya de 2016, por lo tanto no estamos hablando, pero ahora yo creo que se hace muchísimo más patente. Y aquí en Castilla y León, por desgracia, lo vamos a ver, si Renault al final toma decisiones basadas en la nación francesa, o las toma basadas solamente en la economía. Si es así, creo que deberíamos también ser realistas, como estábamos diciendo antes, y empezar a captar que quizá el Estado-Nación, y en España es obvio que tenemos problemas con la noción de Estado-Nación, quizá el Estado-Nación la habíamos olvidado demasiado pronto y sigue siendo una cosa muy importante, una cosa que al fin y al cabo es la que te protege cuando vienen maldadas, no te protege la ONU, no te protege la OMS, que a veces hace sus cosas, al final el que te protege es el Estado-Nación, y eso va a estar cada vez más de actualidad. Pero es que hay dos discursos ahí difícilmente compatibles, el nacionalismo efectivamente, una tendencia que no es nueva, que viene en los casos que has citado, ahora se recrudece, pero claro, eso es muy difícilmente compatible con que luego vayamos a Europa y pidamos a los países del norte, oiga, dennos ustedes dinero y nos lo den a fondo perdido o con muy pocos intereses, entonces, claro, no se puede estar sorbiendo, es que tenemos que ser un poco coherentes y realmente es muy complicado que Francia tenga capacidad para corto plazo sustituir las plantas españolas, no solamente porque son más competitivas, porque tecnológicamente son muy buenas las plantas españolas, sino porque tienes una necesidad de una industria auxiliar que en España es realmente fantástica y que no puedes crear de la noche a la mañana, quiero decir que, bueno, pues oye, son cantos al sol, ellos pues también tienen que defender un poco, ya sabemos cómo son los franceses, el chauvinismo francés, están ahí, yo quiero ser bastante optimista en cuanto a la permanencia de las plantas españolas, que no quiere decir que efectivamente haya que hacer cesiones y hay que recordar que estamos también a las puertas de negociar un nuevo plan industrial y estas cosas también se tienen muy en cuenta en las negociaciones. Vamos a seguir avanzando, vamos con otra pregunta del sondeo, esto es lo que les preguntamos, ¿cree usted que la actuación de la Junta de Castilla y León en la desescalada es la adecuada o preferiría que se fuera más rápido para activar la economía? Olivia, ¿qué es lo que se ha contestado? Pues en general los encuestados defienden la prudencia con la que se está llevando a cabo la desescalada, concretamente el 66% está de acuerdo con el ritmo que lleva la Junta mientras que el 25% preferiría que fuera más rápido. Llama mucho la atención que los votantes de Podemos son los que más conformes están con la actuación de la Junta con un 84% seguidos de los votantes del PSOE con un 76% y sin embargo aunque los votantes del Partido Popular y Ciudadanos también dan su apoyo mayoritario lo hacen con un porcentaje más bajo concretamente un 62% y un 57% y los de Vox solo les apoyan en un 38% gracias Olivia una división clara por partidos o sea no sí, sí sorprendente yo creo que sorprendente no tanto porque estamos tomándonoslo todo de una manera muy politizada es verdad que en Castilla y León parecía que no al menos a nivel alto a nivel del Parlamento de las Cortes y de los dirigentes políticos tiene un trato bastante cordial pero es obvio que a nivel de España se está politizando mucho y yo creo que esta es la prueba según tu opinión tu visión política o tu ideología política piensas en una cosa que en principio no tendría nada que ver que es una desescalada quizás que sí que tenga que ver y creo que claro es que el que lidera la escalada es el gobierno yo creo que está aunque la pregunta hacía referencia a la Junta la gente está evaluando sobre todo al gobierno de la nación y el gobierno de la nación pues lo ha planteado todo tan preocupado por lo que ellos llaman el relato tan preocupado por la comunicación tan preocupado por la imagen que de ellos quedaba que es normal que la gente reaccione también en términos políticos a lo que está haciendo y se nos es que no te voy a decir una cosa parece ser que hay problemas con tu micro entonces vamos eso me están comentando vamos a esperar como nos tenemos que ir al descanso antes lo que yo sí hablando de desescalada hay un vídeo que está circulando estos días por Italia que se está le estamos viendo en las redes y yo quiero que vean como alerta Italia a sus ciudadanos del riesgo que conlleva relajarse en la desescalada una espista una pacca sulla spalla un saludo più caloroso una risata innocente una stretta di mano una leggereza y todo tornerá a fermarse el COVID-19 se combatte en ospedales pero soprattutto fuera la mascarilla fundamental según este anuncio y no bajar la guardia en ningún momento ahora sí se te oye raro esperemos que sí sí no quería decir respecto a lo que ha dicho es sorprendente pero también refleja yo creo que lo has apuntado también tú que bueno al final manda más o las posiciones de partido realmente que la gestión de los responsables más cercanos porque evidentemente yo creo que todo el mundo coincide en que desde Casillón pues se ha sido bastante razonable bastante responsable a la hora de pasar de fase y bueno pues no tiene discusión pero es curioso que los votantes más de los partidos más a la derecha son los que castigan más la gestión o los que menos aprueban digamos porque no es un castigo tenemos que tener en cuenta que lo que ponen en la pregunta pone plantea la cuestión económica claro o sea ellos dicen se ha ido a ritmo se podría abrir otro ritmo para no frenar la actividad económica o sea que la pregunta va claro claro pero hay que tener en cuenta que si no tienes una situación sanitaria suficientemente buena saltar de fase hubiese sido un desastre económico muchísimo mayor que esperar una semana quiero decir que en ese sentido pero si me parece curioso eso que al final bueno se está evaluando de alguna manera al gobierno y se está un poco posicionando desde el punto de vista de que dice el partido al que voto eso sí es verdad nos tenemos que ir y en esta desescalada todavía empiezan a sonar rumores de que podría Pedro Sánchez plantear una nueva prórroga del estado de la alarma lo va a tener muy difícil pero viendo cómo se va a ser ingenio la última vez quizás lo pueda conseguir Nieto le da sus valores es verdad natividad iba a cenar pero es que me obsesiona la capacidad para el trailerismo político de Pedro Sánchez para el cual la pelotita siempre está a la derecha incluso podría pasar que nuevamente la pelotita aparezca a la derecha y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente a mí me ha engañado nos vamos al descanso volvemos en unos minutos